¿Qué pasa con los barranquilleros? Celebramos y acompañamos al presidente en su decisión de aplazar el Día Sin IVA. Si bien en Barranquilla ya habíamos dicho que íbamos a volver a hacer un toque de queda ese día para evitar aglomeraciones en los puntos de comercio, esto le dará la oportunidad a los barranquilleros a gozar de ese Día Sin IVA más adelante y de esa manera no perder esa oportunidad, pero aún en ese momento siempre los instaremos para que lo hagan de manera virtual o a domicilio. Barranquilla en las dos oportunidades, la primera cuando preservó sus dos dígitos de cédula para ese día y en la segunda donde hizo un toque de queda, demostró que podía cumplir, podía comprar, pero no se desbordaba en esos Días Sin IVA. Así que en este momento celebramos que el presidente lo haya tomado no porque necesitáramos la ayuda, sino porque le va a dar la oportunidad a los barranquilleros a comprar con más calma en un Día Sin IVA posterior. ¡Gracias!